Yo, 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 ey, Lewis, Ander, sí, ey, ey, sí, yo, sí, hoy siento que vuelo, ey, ey, hoy siento que vuelo, ey, ey, sí Vuelo feliz, en fin, el king del big en freeze Os mata desde abajo como hizo David, os parto a muchos el cuello y eso es así Entonizo los 40 y me hacen querer un gero gatil, vuelo feliz, en fin, el king del big en freeze Os mata desde abajo como hizo David, os parto a muchos el cuello y eso es así Todo es más fácil con el under en el beat, no culpes al prójimo o te abduce lo cósmico Todos clones, esto parece la comic con Sigo haciendo rap tan solo con la condición de que a más de uno como a mí le arregle un poco el corazón Soy el médico de bisturí, bolígrafo, creen que son de acero pero les oxida mi vapor Se creen que son de fuego pero no, no, ya no lo son, se apagaron porque sopla el viento a mi favor Soy una bestia, admítanlo, si lo rulo yo te pones los ojos aligato Ey, si pitas en mi contra puedes tragarte el silbato, pero siempre lo hacen escondidos en su anonimato Y ahí se ve lo mucho que te pica, quítate de en medio y deja el ministerio al hombre que recita Yo hago música para gente que se constipa, o sea sé que es para cualquier oyente que me necesita Vuelo feliz, en fin, el king del big en freeze Os mata desde abajo como hizo David Os parto a muchos el cuello y eso es así Entonizo los 40 y me hacen querer un hello gatil Vuelo feliz, en fin, el king del big en freeze Os mata desde abajo como hizo David Os parto a muchos el cuello y eso es así Todo es más fácil con el under en el beat Si esto te parece bueno ya verás lo próximo Me encontré con ese disco que me motivó Sigo haciendo rap para aliviar mis cólicos Y sacar de mi mente cada pensamiento tóxico Antes no, sacar lo que sin ton ni son Están poniendo su única semilla en un balcón sin sol Yo soy esa persona que sin quererlo se complicó Y se marca temas guapos noventeros como Donkey Kong No confundan al del boom-bap óptimo Que tumba al resto como si fuesen fichas de dominó Con ese rapero de barrio que cree hacer lo lógico Con tanto buitre y tanta zorra ahora crece el zoológico Parecido, sí, como yo ninguno Me vuelvo de secano si es que se bebe en mi zumo Su mente no se llena, es como botella sin culo Rimo pa' dejarte a cero porque sé volar y tú no Y vuelo feliz, en fin, el king del big en freeze Os mata desde abajo como hizo David Os parto a muchos el cuello y eso es así Entonizo los 40 y me hacen querer un hero gatil Vuelo feliz, en fin, el king del big en freeze Os mata desde abajo como hizo David Os parto a muchos el cuello y eso es así Todo es más fácil con el under en el beat Grande, under, coño ¡Ey!